Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Las Diabólicas, estrenada en 1955 y dirigida por Henry Georges Cloussot, es una obra de arte fundamental y un film de fina psicología, basada en la novela del tándem de famosos autores del género policial francés Pierre Beaulieu y Thomas Narsejac, también realizadores de De entre los muertos y De los ojos sin rostro. Una conspiración criminal coloca en el centro de la escena la crueldad de unos acontecimientos que deparan la sorpresa en un magistral giro. El efecto emocional sobre el espectador es abrumador. Henry Georges Cloussot pertenece al Olimpo de los directores, gracias a films como El Salario del Miedo. Sin embargo, aquí lleva su maestría a un escalafón superior. El también autor de El Cuervo comprende una truculenta historia hecha de sentimientos románticos corrompidos. Sus transgresoras protagonistas, Simón Signoret y Vera Crusoe, su compañera sentimental, son culpables de toda fatalidad y castigo, transgrediendo los límites morales. Un plan perfecto de asesinato, fríamente calculado, se acerca lo más posible al cine de Alfred Hitchcock. Y la cercanía con el genio inglés es tal que ambos pugnaron por los derechos de esta adaptación. Dicha rivalidad artística rozó el mito, en tanto y en cuanto Cloussot le cabe mejor la etiqueta de contemporáneo que de discípulo del incomparable Hitchcock. La tensión visual exhibida por el fino talento galo no necesita de aditamento musical alguno, aspecto que nos llama poderosamente la atención hasta sucedida la secuencia de créditos finales. francamente inolvidable. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.